Hola, ¿cómo están amigos de eBlog Centroamericano? Qué gusto saludarlos, estamos en viernes preámbulo, un fin de semana cargadito de mucha información, de muchos temas, de mucha actividad, y por supuesto, es bueno también siempre echarle un vistazo a lo que ha sido esta semana. Para la gente de Guatemala, pues ha tenido un día bastante movidito en cuanto a noticias, sobre todo por lo acontecido ayer con la Sub-20 ganando el título FIFA Forward en Honduras, ganando pues un título que repito, será de preparación para un Marvin Cabrera que busca llegar con buen ritmo a lo que es el torneo eliminatorio, un torneo que disputará en casa ante cuatro rivales caribeños, buscando pues un boleto en el premundial, que ahí se repartirán pues cuatro boletos para la Copa del Mundo de Chile 2025. Sin embargo, yo creo que hablando de manera individual, es importante ver qué es lo que tiene este equipo, pero hay un jugador del que creo que también no se le dio pues tanto realza en este triunfo, porque bueno, no fue titular, y la gente dirá, bueno, si no es titular, pues ¿por qué se le da tanta atención? Yo creo que es importante apuntar también a Marvin Ávila Jr., que fue parte de este elenco juvenil, porque hay que recordar que él también fue parte del Sub-15 que ganó en Costa Rica, el torneo invitacional, ahí sí fue figura, ahí sí fue goleador, ahí sí fue pues un jugador desequilibrante. Luego fueron a un torneo también invitacional a República Dominicana, un torneo con que acá fue el que no les fue tan bien, y que terminó pues por darle la salida o significar la salida del técnico Jair García. Pero bueno, yo creo que aquí el punto, lo que yo quiero destacar es que hablamos a nivel regional siempre de no darle continuidad a los procesos, de no darle continuidad a los jugadores, y yo creo que lo mejor que pudieron hacer es llevar de a poco a este jugador. Yo no sé si va a estar en el Mundial Sub-20, no creo, o en la fase de calificación Sub-20, Marvin Ávila, porque es un jugador que, como repito, tiene que quemar etapas, pero lo importante es que está ahí, ya está recibiendo, pues obviamente, pues un proceso distinto al resto de sus compañeros, está militando con selecciones ya mayores, con chicos ya mayores que él, y por supuesto eso es lo que ayuda a que un jugador se vaya desarrollando. Mucha gente, Leo, creo que también es parte de la desesperación o la avidez de la gente de tener resultados, de que lo metan a la selección mayor, que le den oportunidad. Yo creo que todavía no es momento para él, pero es importante verlo, como repito, quemando etapas. es importante verlo, pues, con este tipo de logros, que si bien es cierto, son amistosos, que si bien son invitacionales, pues sí ayudan mucho a darse cuenta de qué es lo que hay a nivel regional. Importante saber que Guatemala está, pues, ganando títulos a nivel regional, es importante saber que tiene también ahora, pues, roces de muy buena manera, contra equipos, repito, como Panamá, como Costa Rica, como Honduras, como El Salvador. Entonces, yo creo que para todos es, pues, muy beneficioso que se tengan este tipo de fogueos, y sobre todo ganarlos, ¿no? Es creo que eso es lo más importante. Guatemala, repito, a nivel sub-20, tiene, pues, ahora un calificatorio, una llave en la que solo el primer lugar avanza a lo que es el premio mundial. El grupo de Guatemala es el grupo C, está ubicado, bueno, junto a Curacao, Aruba, San Martín y Barbados. Estos estarán enfrentándose, pues, en el sub-20, en las próximas semanas, y el primer lugar de ese grupo calificatorio, pues, avanza el premio mundial. Así que, yo creo que para toda la gente que pregunta de por qué es tan importante tener continuidades, por eso, porque hay una competencia, pues, en puerta. Y esta, esta calificación, repito, te va al premundial, el premundial califican cuatro directamente al mundial 2025, que tendrá lugar en Chile. Pero bueno, hablando ya del tema de hoy, Marvin Ávila, repito, ganó al sub-15 como goleador, como figura, va a un sub-17, que no le va bien, repito, de hecho, ese resultado o ese torneo, terminada por sacar del puesto a Yair García, le costó el puesto al técnico mexicano, que a mi criterio lo estaba haciendo bien, pero bueno, hubo cambios internos dentro de la selección. Y ahora, fue parte de este sub-19 que estuvo en Honduras. Repito, no fue jugador, no fue titular, vio poca actividad, entiendo, pero es un jugador que está ahí presente, está quemando etapas, y repito, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Se fue antigua, que antigua creo que con la partida de Oscar Santis demuestra que es un equipo que sabe, primero, cuidar ligas inferiores, luego promover talento local. Hablaba con Martín Machón, que ya no está con el equipo, pero tuvo por ahí una estadía, me hablaba de cuáles son los propósitos del equipo. Hablaba con Drey Pesarosi, que es el actual técnico, cuando se va Ronald González, y los veo muy enfocados en eso, los veo como enfocados en más que comprar, desarrollar talento, ¿no? Y por eso creo que Titi Mancito, Marvin Ávila Jr. está en un buen lugar también para poder desarrollarse. Aquí la pregunta, quizá, y sin querer apresurarnos, es obviamente que viene para él, ¿no? ¿Será que lo van a utilizar durante el torneo? ¿Será que le van a dar minutos poco a poco? ¿Será que están pensando en desarrollarlo y luego que sea al extranjero? Es decir, hay muchas interrogantes, pero para mí, lo primordial, lo que siempre defendemos, ¿no? Que a los chicos no, que hacen un buen torneo, o que destacan, dejarlos tirados, o dejarlos abandonados, o no darles una continuidad, una observación. Y en este caso, Marvin Ávila Jr. sí lo está haciendo, y es un tipo que tiene condiciones especiales, innatas. Me contaba a Yari García, antes de que fuera instituido, que sí habían scouts, que era cierto que había gente de equipos de Estados Unidos, viendo el torneo invitacional, que le habían preguntado por él. Obviamente, también influye mucho quién desarrolla tu carrera, quién te maneja, es un chico menor de edad, entonces, obviamente, pues, está muy limitado a lo que sus padres, en este caso su mamá, que es la que lleva, pues, la mayoría de sus cosas, puede atender. Entonces, es un jugador interesante, un jugador que creo que puede superar con creces lo que fue su padre, los que ahí pudimos a Titimán Ávila jugar, tanto con selección sub-23, con selección mayor y con municipal. Creo que pudo lograr más Marvin Ávila. Yo creo que estaba para más el papá, y él lo reconoce, dice, bueno, malas decisiones, lo llevaron a no desarrollar todo lo que tenía, pero estuvo ahí, estuvo en la conversación, estuvo en un preolímpico, estuvo disputando torneos internacionales. Entonces, yo creo que su hijo puede, como repito, superar con creces lo que hizo él a nivel de carrera, y por supuesto, eso también puede ayudar a todo lo que es el desarrollo del fútbol de Guatemala, porque siempre es importante que salga una joya dentro de tantos años. Hoy, por ejemplo, se develaba la estatua en reconocimiento a Carlos el Pescador Ruiz, y yo siempre digo, cuando sale un jugador como Marvin Ávila, jovencito, pero que no tiene miedo, que es un descarado al momento de ir al frente, uno lo celebra, porque realmente son muy, pero muy limitados. Lo vimos con Carlos Ruiz cuando apareció. De hecho, yo recuerdo mucho en la extinta redacción de Diario al Día, recuerdo cuando llegué y le dije, ¿sabes que hay un chico en las especiales de municipal, que es muy buenos en el pescadito? Y no me creían, porque siempre decían que les vendía humo, que les decía que eran buenos y no tenían tanto talento, pues siempre me decían que el único acerto que había tenido era el pescado Ruiz, cuando les dije que era un tipo bueno. Con Ávila Junior también, no creo equivocarme, pero es un tipo que sí puede dar, obviamente no está para este proceso eliminatorio, o sea, 2026, está muy pequeño. Su 20 no sé si alcance, porque decía Marvin Cabrera, que la única desventaja de lo que le pasó en Honduras es darse cuenta que tiene muchos jugadores para cada posición y le va a costar mucho trabajo elegir o decidirse por cada posición. Entonces, yo creo que por ahí no lo veo tampoco en su 20, sino en su 17 y también poco a poco, yo creo que en un par de años, sí podemos pensar que pueda estar para selección mayor. Así que, muy bien por Marvin Ávila Junior, repito, segundo torneo regional, segundo torneo centroamericano, que gana, claro, repito, ya que no fueron a CONCACAF, con sus 17, no le fue bien, pero es algo que suma, es algo que sigue sumando. No vas a ganar todos los torneos, pero es importante no detenerte, es importante tener continuidad, es una palabra mágica, consistencia, insistencia, persistencia, con divisiones menores, nunca se ha trabajado, y es importante que lo estén haciendo. Así que, enhorabuena por la gente que está organizando los torneos, la gente que está preparando los equipos, y enhorabuena por la generación que se está dando ahorita con este equipo guatemalteco, y sobre todo, repito, hay que ponerle mucho ojo a Marvin Ávila Junior. Yo no tengo duda que tendrá un buen futuro en el fútbol, no tengo duda que estará afuera de Guatemala jugando, espero que nadie le trunque la carrera, espero que no tome decisiones arrebatadas, espero que realmente desarrolle todo lo que tiene que parar, porque sí es un muy buen jugador, no es un buen jugador, es un muy buen jugador, y por supuesto, jugando o no, siendo parte, fundamental, suma ya su segundo título centroamericano. Enhorabuena por Titie Mancito, enhorabuena por su mamá, y por toda la gente que sigue su carrera. Así que, señores, no quería dejar que terminar la semana sin hacer este comentario, a la gente que se sigue suscribiendo al canal, le agradezco, a toda la gente que también nos recomienda, otro abrazo sincero, ya saben, son los norteamericanos, seguimos creciendo, y por supuesto, tendremos más opiniones, más coberturas, y también más entrevistas, tenemos una entrevista con Aisha Solorzano en el canal, muy buenas, te la recomiendo, ella nos habla acerca de cómo vive, pues, su día a día en Puebla, gastronomía, que escucha, música, muchas cosas, la verdad que está muy buena la entrevista, puede encontrarla en este canal, repito, entrevista exclusiva, hasta Puebla con Aisha Solorzano. Señores, cuídense, bendiciones, gracias por ser parte del blog centroamericano.